Y sean bienvenidos, aficionados de la comarca lagunera. Antes de comenzar, no olviden dejar su like, suscribirse y activar la campanita para que no te pierdas nada de nuestro contenido. Ahora sí, comenzamos. Y Guillermo Almada dedica emotivo mensaje a Félix Torres y Gorriarán previo a las eliminatorias. Para esta fecha FIFA, varios jugadores de Santos Laguna fueron convocados por sus selecciones para las eliminatorias, como fue el caso de Félix Torres y Fernando Gorriarán, a quien Guillermo Almada conoce bastante bien. Previo al arranque de las eliminatorias de Conmebol, Almada habló sobre el crecimiento que han tenido Félix y Gorriarán, a quienes conoce desde hace varios años, asegurando que es un honor que hayan logrado ser llamados por sus respectivas selecciones para pelear por un boleto al Mundial de Qatar 2022. La verdad es un orgullo, tanto a Félix como a Gorriarán. A Gorri lo conocemos desde que era adolescente, lo subimos a primera división en Uruguay, en River. El caso de Félix es parecido también, y bueno, el crecimiento que han tenido como jugadores lo valoramos mucho. Esos progresos futbolísticos que ellos han tenido a lo largo de su carrera nos genera una satisfacción muy grande y es muy merecido, porque son grandes futbolistas, grandes personas y con una familia que los respalda. Fernando Gorriarán fue llamado en esta fecha FIFA para jugar las eliminatorias con la selección de Uruguay, mientras que Félix Torres fue convocado por la selección de Ecuador.